MOLINILLO DE VIENTO Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales, papel, cualquier papel que tengan, pero que sea cuadrado, no importa el tamaño, el tamaño que ustedes deseen, pero que sea cuadrado, y otro papel rectangular, así igual como este papel de periódico, igual con las dimensiones que ustedes quieran, silicona o goma, un chinche y tijera. Con el papel rectangular, lo que vamos a hacer, va a ser enroscarlo, así de una esquinita empezamos, y empezamos a enroscar, esto va a formar el tubito del molinillo para que podamos soportarlo. Ya está listo, entonces esto lo vamos a pegar aquí en la esquinita, para sostenerse, y quede fijo, ya tengo mi tubito para que sea el soporte. Ya, ahora con el papel cuadrado, lo que vamos a hacer es doblar las esquinas, muy marcaditas, ¿no? Entonces tenemos, miren, como una equis, ¿no es esto? Entonces vamos a cortar por ahí hasta la mitad. Bien, calculamos la mitad de nuestra línea. Para eso está la rayita que hemos hablado, ¿no? Las cuatro esquinas tenemos que cortarlas. Entonces, una vez que tenemos así, chicos, lo que vamos a hacer, va a ser doblar esta esquina acá. Bien, agarramos así esta esquinita, y la vamos a pegar acá, para esto es la silicona, ¿no es cierto? Ponemos un puntito acá. Y abramos esto acá, un mes. Sin doblar esto mucho, ¿no? Porque tiene que quedar como... Para que entre el viento como mucho bonito. Giramos, y lo que hacemos es el siguiente por encima. La siguiente esquina. Entonces, igual volvemos a pegar. Y nuestra otra esquina, ahí. Siempre haciendo presión, tratando de nosotros. Entonces, giramos, y la otra esquina. Entonces, le ponemos otro puntito de silicona. Si desean la ayuda de un adulto, piden ayuda a sus papás, o a alguien adulto en la casa, porque les puede ayudar, ¿no? Y la última esquina. Y la última esquina. Lo que vamos a hacer, va a hacer, va a ser poner el... Terminar de armarlo, ¿no? El chinchecito, ¿recuerdan? El chinchecito que habíamos pedido. Entonces, como les decía, con la ayuda de algún adulto, entonces logramos usarlos. Ahí está. Y con nuestro palito, igual, atravesamos el... Atrás. Y ya está. En esa parte pidan ayuda a un adulto siempre. Y quedó nuestro molinillo. En esa parte pidan ayuda a sus papas y cargarwinos, en ese lugar. Y ya está. Y ya está. Y y ya está. Gracias.